Dios les bendice a cada uno, sea cada uno de ustedes muy bendecido. Es un placer, como decimos todos los que estamos aquí, el poder servirlos. Y poder no solo compartir, si sabemos de que los que estamos aquí no hablamos por nuestra propia cuenta. Como Jesucristo decía, no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre dice. El tema de hoy es un poco largo, pero es una parte de un versículo que a mí también me gusta. Se llama, entendiendo que ninguna escritura es de interpretación privada. Es largo, si quieren ponen el versículo. Pero así se llama, entendiendo que ninguna escritura es de interpretación privada. Y para eso me gustaría que todos, ¿quién se puede este versículo? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ¿quién se lo puede de memoria? ¿De memoria? ¿Nadie? Si todos, si les voy a dar dos segundos, vamos y me gustaría que lo leéramos todos a la misma voz. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Cuando lo tengan, me avisan porque lo vamos a leer todos en una misma voz. Y los que se lo pueden de memoria, pues ya solo nos siguen. ¿Ya? ¿Sí? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ok, ya. Ok, lo que los tengan, lo repiten conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Ahora solo les voy a leer el 16 en otra versión, rápidamente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos reprende, nos corrige. Esa es reprensión cuando alguien viene y le dice por medio de la palabra lo que usted está haciendo mal. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña el camino correcto. Esa es una versión. Vemos el gran ejemplo de Jesucristo. Cuando él iba a los fariseos, cuando él iba y los corregía. Y les decía las cosas que tenían que hacer. Cuando vemos y vemos a Jesucristo diciendo, oh no, si ustedes me amaran, si fueran ustedes hijos de Abraham, me amarían. Pero ustedes no me aman. Ustedes tienen un padre en común que es el padre de mentira. El padre que ha sido homicida desde el principio y vemos cómo él corregía. Y vemos de que a las personas no les gustaba, a los fariseos, a los que estaban alrededor, no les gustaba que fueran corregidos por él. ¿Por qué mataron a Jesucristo? Aparte de todos los milagros que él hizo, ¿por qué lo mataron? ¿No fue por envidia? Por la doctrina que él traía que decía, no, mi doctrina no es mía, es de mi padre. Pero aún así lo mataron. ¿Por qué? Porque sus corazones nunca fueron humildes para recibir. Él siempre hablaba con la verdad. Independientemente, él nunca tenía misericordia, pero a la par de la misericordia siempre estaba la verdad. Vemos cuando confronta a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me estropiezo. A Pedro, ¿verdad? Vemos estos ejemplos vivos en la palabra. Cuando él traía la palabra a los corazones de las personas que estaban enfrente para que ellos pudieran cambiar. Y él no pensaba en el sentido de que decía, oh, no, si yo le digo esto a Pedro, puede ser que se ofenda. No. ¿Por qué? Porque su trabajo era impartir la palabra. Vemos a Pedro cuando le dice, ustedes son una víbora de hipócritas, ¿verdad? Bueno, vemos a Pedro que dice, ustedes fueron los que mataron a Cristo. Vemos a Pablo diciendo, oh, ustedes se han enojado conmigo por decirles la verdad. Vemos estos ejemplos de que las personas a veces no quieren aceptar la palabra, pero nuestra obligación es decirla. Está ahí. Vemos los ejemplos de que los apóstoles de Jesucristo mismo decían la verdad. El mundo y la mente de los cinco sentidos ponen excepciones donde no las hay. Añade más a la palabra de Dios, omite a la palabra y a veces miente. Porque al no cumplir la palabra de Dios, nosotros le llamamos mentiroso a Dios. El primer ejemplo fue en Eva. El primer ejemplo que les traigo fue el de Eva en el huerto con el diablo. Cuando todos sabemos, está la escritura donde dice el diablo, no moriréis. Y Dios dijo, el día que comieres, ciertamente, ¿qué? Moriréis. El segundo ejemplo que les traigo hoy fue cuando le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan las costumbres de los ancianos? Y Jesús respondió, ¿qué correspondió? ¿Quién sabe esto? ¿Qué respondió Jesucristo? Ustedes quebrantan por sus tradiciones la voluntad de Dios. Dios, ustedes son los que quebrantan por sus tradiciones, por sus pensamientos, por su forma de pensar, haciendo su voluntad antes de la de Dios. Ustedes son los que quebrantan la voluntad de Dios por sus tradiciones. Ahora vamos a ver el contraste un poquito acerca de los ejemplos de la religión o de nuestra forma de pensar a los sentidos naturales versus la verdad de Dios y los sentidos espirituales. Ahora les voy a dar unos, probablemente, muchos versículos que ya no sabemos, pero solo les quiero compartir de una forma diferente. Vamos a Mateo. Mateo 22, 36, 40. Este mucho lo sabemos donde habla del mandamiento, pero podemos ir allá. Mateo capítulo 22, del 36 al 40. Mateo 22, 36, 40. Y dice así, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. Pero vemos una gran diferencia en nosotros. Cuando nosotros digo, oh no, sí es cierto, la palabra dice que tengo que amar con todo mi ser al Padre. Y lo digo y lo repito en mi mente, pero es cierto, yo digo que amo a Dios, pero a excepción que pongo primero a mis hijos, puede ser a mi trabajo, a mi esposo, a quien sea. ¿Eso es amar a Dios primero? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniendo cosas antes que a Dios. ¿No hago una excepción ahí? ¿Lo digo yo? No. Nosotros no vamos a hacer excepción con lo que la palabra dice. Cuando la palabra dice que es primero Dios ante todo, Jesucristo dijo, ok, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Qué es negarse a sí mismo? Por lo que yo pienso. ¿Qué es negarme a mí mismo? Negarme a mí mismo no es preferir, por decirlo de esta forma, antes a Dios que a mis hijos. Si yo veo que mi hijo pequeño está haciendo algo malo, me voy a negar a mí mismo. ¿Por qué? Porque los sentimientos de madre yo los tengo, ¿sí o no? ¿Soy humano o vivo en la carne? Sí, ¿verdad? Pero antes de eso, yo voy a negarme a mí mismo y voy a preferir la palabra. Eso es negarme a mí mismo. Negarme a mí como mamá, como una persona en que tiene flaquezas, pero esas flaquezas no me van a definir. Ahora les digo, ¿por qué quebrantamos mi forma de pensar a la voluntad de Dios? Es lo que Jesucristo quería decir. ¿Por qué quebrantáis la voluntad de Dios por sus costumbres? Por lo que el mundo les ha enseñado. Ahora, dice la otra parte, oh, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos sabemos que nosotros a veces no nos amamos a nosotros mismos. Amo a mis hermanos con la excepción de que yo amo más a mi familia carnal. ¿Eso dice la palabra? ¿Que yo tengo que preferir a mi tío, a mi cuñada, que no crea, los tengo que preferir más a que él cree? ¿Qué dice la palabra? Entonces, ¿por qué quebrantamos estos principios? Doy la vida por ellos, pero no puedo dar mi amor ágape. La Biblia siempre nos lo dice en Juan, que nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿O me equivoco? Estoy mintiendo acá. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Pero, ¿cómo puedo yo decir eso si yo no puedo mostrar el amor ágape hacia ellos? Ese amor puro que va más allá de entendimiento. Un amor que nadie lo puede comprender, nadie lo puede experimentar, al menos que sea lo humilde suficiente para comprenderlo. Porque a veces nosotros queremos discernir las cosas en lo humano. Pero si usted anda en lo espiritual, ¿qué va a pasar? Lo va a entender espiritualmente. Pero ya que no nos amamos a nosotros mismos, Cristo dice, ok, le voy a dar a uno mayor que este. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el otro? Un mandamiento nuevo los doy, ¿qué qué? ¿Cómo qué? Como yo los amo. ¿Cómo, right? Entonces, si vemos, él tuvo que cambiar esto porque veía que como no se amaban, uno mismo a veces no se ama, dice, no, entonces voy a amarlo. Ustedes tienen que amarse como yo los amé, me entregué la vida. Él nos amó con ese amor puro. Y para corroborar esto, rápidamente vamos donde dice eso, Juan 13, 34 al 35. Yo sé que muchos sabemos este versículo, pero no muchos tampoco se lo saben. So, vamos a Juan capítulo 13 y voy a leer el 34 al 35. Y dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, yo como yo os he amado, que también os améis unos a otros de esta forma. En esto conocerás que son mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieras ese amor mutuo. Unos a otros. No con los cinco sentidos, sino que en la manera que podamos entender de que este amor perfecto no es una locura. No es algo de que, oh, nos queremos inventar. No, este amor no se trata de conocerlo por medio de los cinco sentidos. Porque si no cualquiera que quiera comprender este amor puro por medio de los cinco sentidos, le va a parecer loco. Ahora, nosotros, cuando leemos esto, ¿qué le añadimos o le omitimos a esto? Oh, los amo con la excepción de que no creo en el amor puro. ¿Verdad? Porque hago de un abrazo algo inmundo o impuro. Cuando nosotros venimos aquí, nosotros venimos de una cultura diferente. Para allá, en El Salvador, nosotros saludamos de mano y abrazo. Cuando venimos aquí, nosotros comenzamos a saludar y las personas del mundo decían, oh, no, ella tiene algo para conmigo. Lo interpretaban mal. ¿Por qué? Porque ellos andan por el mundo de los cinco sentidos. Cuando nosotros interpretamos una acción como una, como una, como cuando usted da la mano o da un abrazo, y si usted lo interpreta mal, ¿quién es lo que está mal? ¿Usted o la persona? El que lo que interpreta mal. ¿Por qué entonces usted se va a abstener de darle la mano a alguien o de abrazar a alguien solo porque esa persona piensa mal? No invalidamos ahí la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es ni siquiera un abrazo. Más adelante nos vamos a dar cuenta de que es aún más que un abrazo. Entonces, quebrantamos los principios de Dios por mi mente carnal, porque algo tan puro como un abrazo entre hermanos, usted lo convierte, estoy hablando en plural, no en singular, usted lo convierte en algo impuro, inapropiado. Nosotros vemos que la Biblia establece los saludos. Muchos hemos pasado por los pasajes donde dice, y saludar a Apres, y saludar aquí, y saludar. Y uno de esos dice, ¿saludar con qué? Con un ósculo santo. O sea, no nada más de la mano y un abrazo, sino tenían que darse un beso santo. Pero, ¿se puede hacer eso aquí o no? Sí. Pero, ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos. Porque nuestra mente no ha llegado a ese punto de comprender de que lo espiritual es mayor que lo carnal. Entonces, ¿no quebrantamos la voluntad de Dios por las tradiciones y los sentidos? Saludar o saludos significa es dar honor en acción de gracias. Cuando usted saluda, le da honor, ¿verdad? Porque imagínese cuando alguien lo ignora, pues dice, oh, no, para mí no tiene importancia alguien. Pero cuando alguien lo saluda, es porque le está dando un honor o una acción de gracias, una muestra de agradecimiento, reconocimiento. Por eso las cartas van dirigidas a las iglesias y lo primero que decían, ¿qué decían? Vamos a ver. Saludaos. Y no es solo de hola. Vemos específicamente las instrucciones. Quiero que alguien lea Romano 16, 16. Y cuando lo lea, aparece y lo, se levanta. Bueno, perdón, redondí lo mismo. Se levanta y lo lee en altavoz. Segunda de Corintios 13, 12. Alguien que lo tenga en otra versión, que no sea la Reina Valera, yo lo puse en la nueva traducción actual. Romano 16, 16 es uno. Y el otro va a ser el segundo de Corintios 13, 2. Y el otro, que alguien lo tenga en otra traducción, yo lo tengo en la traducción viviente, es primera de Corintios 16, 20. Y cuando lo tengan, lo pueden leer. Primero es la segunda y el tercero es el primero. Romano 16, 16. Saludaos los unos a los otros con Ósculo Santo. Os saludan toda la iglesia de Cristo. Gracias, ya. Ósculo Santo, un beso santo. Más adelante lo... Reina Valera. Reina Valera, ok. Segunda de Corintios 13, 2. Alguien que lo tenga en otra versión. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a lo que antes dejaron y a todos los... Segunda de Corintios 13, 2. 13, 2. 13, 2. Sí. Ok, pero he dicho antes y ahora digo otra vez. 13, 2. Wow. 12. 13, 2. 12, 12. 1, 2, por eso. Saludados los unos a los otros con Ósculo Santo. Es lo mismo. Ya, en la versión, en la nueva versión dice Beso Santo. Si ustedes van y van todos esos registros y lo leen en diferentes versiones, porque ahorita no tengo esa versión, solo la puse así. La primera versión que les dije es la Reina Valera que dice Beso Santo, que es Ósculo Santo. La segunda versión dice con un beso santo. Y en la tercera versión donde dice Primera de Corintios 16, 20, dice Amor Cristiano, que en griego es Beso Santo. Entonces, si usted va y se dedica un ratito y se vea las pestañas, lea esto, y con otras versiones, y se va a fijar en la orden, porque era una orden, ¿verdad? Era una orden donde dice y saludados con beso santo. Ahora, ¿cómo voy a poder dar este paso en el cual está establecido si yo ni siquiera me atrevo a abrazarlos a todos? ¿No creen que es un poco irónico? Quebrantamos la ley, la palabra de Dios, porque a veces nosotros somos inmaduros, lastimosamente. Para mí sí suena muy irónico cuando vamos, cuando vemos algo puro, y hacerlo algo impuro, y criticarlo, y señalarlo. Pero cuando yo veo algo en mí, o en mi esposo, o en mis hijos, que están haciendo un error, y por qué no decirlo a un mayor, o un pecado, digo, no, ¿qué pasó aquí, verdad? No ha pasado nada, Dios es amor. Como Dios es amor, lo voy a dejar que pase todo. ¿Cómo puedo hacer que algo tan simple, que mis hermanos hacen, yo lo puedo condenar? Pero cuando yo hago algo, cuando mi esposo hace algo, o cuando mis hijos hacen algo, digo, no, pues Dios es amor, que sigan haciendo y deshaciendo. ¿Será posible o es irónico? Vamos a Lucas 6, 37 al 42. Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42. Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42. Yo lo tengo en otra versión, les voy a nada más indicar los versículos para que vayan conmigo. Entonces, si notan de que dice algo similar, pero no algo igual, es porque es otra versión. 37 dice así, no juzguen a los demás, y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en contra de usted. ¿Por qué dice esto? Cuando yo digo, oh no, a Delia no tiene que mentir, yo ya me estoy juzgando a mí misma, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo estoy dando un juicio para mí misma. Si yo le estoy diciendo a quien no mienta, ¿cuál es lo que viene? Yo no lo voy a hacer. Y ustedes serán perdonados. Oh, perdonen a otros, y ustedes saben que eso ya no está vigente. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar más allá, desbordante y derramando sobre regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán. Está hablando del dar. Treinta y nueve. Luego Jesús les dijo la siguiente ilustración. ¿Puede el ciego guiar a otro ciego? No. Caerán los dos en la misma zanja. Cuarenta. Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Cuarenta y uno. ¿Y por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo? Lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué nos preocupamos por la astilla, algo chiquitito, de tu amigo? Amigo, vamos a ver más adelante que no es un amigo, alguien que usted conoce solo por conocer, sino amigo. En griego quiere decir hermano. Cada vez que nosotros leemos amigo en el Viejo Testamento, quiere decir hermano espiritual. Cuando tú tienes un tronco en el tuyo, estás viendo la paja algo chiquito en el ojo de aquel y criticándolo a aquel y condenándolo a aquel, pero el tronco que tienes encima de ti no lo ves. ¿Cómo puedes decir amigo o hermano, déjame ayudarte y te saco la astilla que tienes en el ojo, cuando tú no puedes ver a llamar del tronco que está en tu propio ojo? Y le dice hipócritas. Y vemos, ¿verdad? Cómo habla. Cómo habla. No es con la verdad y la autoridad. Le dice hipócritas. Como Pablo decía, lo siento mucho, aunque ustedes se enojen porque yo les diga la verdad. Enójense, ¿verdad? Es lo que decía Pablo. Primero, quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla de tu hermano. Proverbio 18.24. Tú que dices, tú que dices a tu hermano que tiene una viga, esta es la versión que ustedes tienen, la viga, y muchas veces no es que la persona tenga una viga o un error. Nosotros lo vemos así, pero el pecado tuyo no lo ves y no ves tampoco el pecado de tu casa. Proverbio 18.24. Proverbio 18.24. Proverbio 18.24. Proverbio 18.24. No es el vecino. No es alguien que veo de vez en cuando. Son tus hermanos. Ellos son tus amigos. Al menos esto yo lo creo porque la palabra me lo dice. Juan 15, 13. Juan 15.13 dice así Nadie tiene mayor amor que este Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga la vida por quien Por sus amigos En la versión dice por sus hermanos Hermanos en la fe ¿Cómo yo voy a decirle a Miriam Oh Miriam yo la amo mucho y doy por la vida Por usted pero cuando la veo Ni la saludo O cuando ella se da la vuelta Yo la critico ¿Será eso amor puro? O cuando ella a mi me abraza Digo oh no ella me abraza de una forma Que no era de la palabra No todas estas cosas son las que El mundo nos ha enseñado Y esas cosas son las que Nosotros necesitamos votar Hasta que no podamos comprender El amor que excede todo el conocimiento humano Y no entronemos lo espiritual No vamos a entender verdaderamente El amor de Dios ¿Cómo puedo yo llamar amigo Alguien del mundo? Y a mi hermano en Cristo No lo considero A mi hermano en Cristo Lo considero indigno de mi amor Cuando veo a alguien en el mundo Y yo hola ¿Cómo estás? Y que sos mi amigo del alma Y que te quiero Y le pongo la alfombra Y a mi hermano lo veo como que No tiene valor alguno ¿Será posible esto? ¿O quebrantamos la Por nuestras tradiciones la palabra? Los tengo a ustedes Oh no Ustedes no son dignos de mi confianza Pero los del mundo Sí a eso Si los confío Que hagan y deshagan No puede ser De que tengan Por más digno Alguien del mundo De mi amistad De Que a ustedes Eso sería muy irónico Al menos para mí No añadas a las palabras Poniendo tus propias leyes O costumbres No Si hay No No hay que hacer eso Nosotros nos tenemos que saludar Con esa mente pura Aquí la Biblia no dice Oh depende de tu estado civil Que tú abraces O quien me dice a mí Eso Enséñame el versículo Y yo le digo amén a eso Depende de tu estado civil Puedes a ustedes Saludar Si ustedes me dicen eso Yo lo creo No añadamos Cosas O que me diga alguien Oh no Saben qué Yo no puedo saludar A X persona O a fulanito A menganito ¿Por qué? Porque la pareja De esa persona Es celosa Dice eso la palabra Enséñeme capítulo Y versículo Donde dice que Porque usted está casado O ella está casada Y porque la otra persona Es celosa Yo no lo puedo saludar a usted Dígame ¿Qué es lo que me dice La palabra de los celos? Que son espíritus malos Entonces ¿A quién le voy a hacer caso yo? ¿A chinchinear A los espíritus malignos O a cumplir La palabra de Dios? ¿Quién tiene que cambiar? Son por nuestras Propias ideologías Nosotros quebrantamos La palabra Mateo 15 Perdón Mateo 12 50 Mateo 12 50 ¿Quién lo puede leer En la versión que tenga? Porque todo aquel Que hace la voluntad De mi padre Que está en los cielos Este es mi hermano Y hermana Y madre Volviendo al punto ¿Verdad? Al estado civil Porque es un estado ¿No hay? Pues todo aquel Que hace la voluntad De mi padre Que esté en el cielo Es mi hermano Y mi madre Y mi hermana Y mi hermano Y mi madre Y mi hermana Lo leí al revés Dios me está diciendo De por medio De su palabra Cuando Jesucristo Dijo Oh no Todos los que están aquí ¿Son qué? Mi familia Quiso decir Son mi padre Mi madre Mis hermanos Mis hermanas Mis hijos Porque no iba a poner Todo eso ¿Verdad? Pero está hablando De un núcleo familiar Todo aquel Que hace la voluntad De mi padre ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Son mis hermanos Y de eso No hay excepción En ninguna forma ¿Por qué puedo esperar Todo lo bueno De la gente Que no cree? Y de la familia En la carne Nosotros podemos esperar Lo mejor No, no Es que es mi primita Amada Y que sí Y que aquí Lo espero lo mejor O mi amiga De toda la vida Que no quieren creer Y muchas veces Se rehusan No es que no quieren No es que no han creído No es que no han oído A veces los amigos Del mundo O los familiares En el mundo Ya sea tu hermano Tu suegra Quien quieras poner En ese espacio No se rehúsan A creer ¿O me equivoco? Hemos compartido Pero ellos Se rehúsan A creer Y los tengo A ellos Por digno Y en alta estima Más que a quién A mi familia De la fe Porque digo No, ellos no son Dignos de mi confianza Y de mi amor Entonces ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos quebrantando? Las costumbres Nuestra forma de pensar La entronamos Antes que la palabra de Dios Ahora les pregunto ¿Quiénes son su familia? ¿Quién dice la palabra de Dios Que es su familia? Los que hacen la voluntad De mi padre Pero aún más Yo digo Yo encuentro más puro El amor de un incrédulo Cuando alguien De allá Que no ha visto por años Y llega Y se acerca a usted Y lo abraza Muchas veces Usted no piensa mal de él ¿O me equivoco? No, ¿verdad? No piensa mal de él Entonces puede esperar Aún mejor De un incrédulo De que el poder abrazar A alguien En la familia ¿O me equivoco? Yo he visto eso Muchas veces Ya sea por la razón Que alguien sea celoso O porque No está acostumbrado No sé En realidad La razón Que pueda usted Poner ahí Pero a veces Veo la confianza De que nosotros Podemos tener A alguien desconocido De alguien En la palabra Y pensamos mal Y hablamos de él La Biblia dice Que nosotros Tenemos que cuidar La debilidad ¿Correcto? La conciencia débil La debilidad Pero nosotros Hemos mal interpretado Eso Donde dice Que nosotros Tenemos que cuidar La débil Conciencia ¿De quién? Del que comienza Del renacido No está hablando De aquella persona celosa No está hablando De que si yo soy celosa Usted por cuidar Mi débil conciencia Usted no va a abrazar A Alvin Esa no es débil Conciencia Porque yo conozco ¿Eso qué es? Rehusarme a creer La palabra Cuando dice Que nosotros Tenemos que cuidar Aquel de débil Conciencia Es aquel pequeñito Que está todavía Por vista La débil Conciencia No se aplica A aquella persona Que comete Error tras error Porque esa persona Ya tiene un conocimiento Superior de las cosas Primera de Corintios 8 12 al 2 12 Primera de Corintios Vamos al 8 Capítulo 8 Versículo 10 Al 12 Esto habla Acerca de lo que Estaba diciendo Acerca de la débil Conciencia Nosotros no estamos Aquí para chinchinear ¿Sí saben qué es chinchinear? Como arrullar ¿El qué? Los frutos de la carne Una cosa es Poder ayudarte A crecer Y otra cosa Es evitar Y prevenir Que tú crezcas Diciéndote Oh no Porque te vas a enojar Yo no te voy a decir nada Eso es que Chinchinear a la persona Pero en la carne Permitiendo Que haga todo Lo que ella quiera En la carne Y ya no Eso no es débil Conciencia Sino también Es mi error Por chinchinear O chiquear Como dijo Paquito Las cosas en la carne Ya están todos ahí Alguien que lo quiera leer Si no yo lo tengo Pero lo tengo en otra versión Primera de Si alguno te ve a ti Que tienes conocimiento Sentado a la mesa En un lugar de ídolo La conciencia de aquel que es débil No será estimulada Como el de los sacrificados Esta versión dice así Pues si vosotros Si otros te ven Con tu conocimiento superior Está hablando de un conocimiento De alguien que no es ignorante Conocimiento superior Comiendo del templo De un ídolo ¿Acaso no se sentirá Alentado para violar Su conciencia? El conocimiento débil Que él tiene Lo poco que conoce Y comer el alimento Que es ofrecido al ídolo Así Que a causa De tu conocimiento superior Porque tú conoces mejor Está hablando de conciencia ¿Dónde está la conciencia? Aquí Usted actúa de acuerdo A lo que tiene Si usted tiene Conocimiento superior Que es como va a actuar Con el conocimiento Que usted tiene A causa de tu conocimiento superior Se destruirá un creyente débil En la fe Alguien que está apenas Escuchando No alguien que está sentado Y le gusta nada más Actuar en la carne Por quien Cristo murió Cuando usted peca Contra otros creyentes Alentar a hacer algo Que para ellos Está mal ¿Por qué está mal? Porque no conocen No lo saben Pero alguien que lo sabe Y lo sigue haciendo ¿Será que no conoce O no entiende? Peca contra Cristo Un creyente De débil conciencia Como lo estaba diciendo Hace un momento No es aquel Que comete errores Eso no es tener Una débil conciencia Es aquel pequeño Es aquel pequeño Que no ha escuchado Lo suficiente para creer El que ha escuchado Lo suficiente para creer Y no lo hace No es débil conciencia Es aquel que le agrada La carne Esto no se aplica A aquel que conoce Y tiene errores Ellos no tienen La débil conciencia Porque ya conocen Ya tienen un conocimiento Solamente sé que Se rehúsan A creer Si Jesucristo Hubiera pensado De lo que dirían De él ¿No creen Que la mitad De los milagros Que él hizo No los hubiera hecho? Si él hubiera hecho Oh no Porque van a decir De mí Mejor yo me quedo Aquí callado Sentado Y no digo nada Si Jesucristo No hubiera Si él se hubiera Preocupado Por lo que Hubieran de decir Por la débil Conciencia De los demás O la conciencia Que se rehusaba a creer Él no hubiera hecho Ni siquiera la mitad De lo que hizo O me equivoco Porque siempre Lo andaban ahí Nada más Para criticar Para juzgar Para decir las cosas Que iban en contra Al final de la palabra Porque ellos eran Los que quebrantaban La voluntad de Dios Les voy a poner Un ejemplo Para que no me vean Algo que pasó aquí Vamos a ver Juan 7 53 Del 8 al 11 Donde habla De la mujer adúltera Que ya están Todo el mundo Acusándola A punto a pediar Juan 7 Perdón Es Juan 8 Es Juan 8 Del 1 al 11 Donde habla De la mujer adúltera 8 dice así Y Jesús Se fue al monte De los olivos Y por la mañana Volvió al templo Y todo el pueblo Vino a él Y sentado a él Les enseñaba Entonces los escribas Y los fariseos Le trajeron Una mujer sorprendida En adulterio Y poniéndola en medio Le dijeron Maestro Esta mujer Ha sido sorprendida En el acto mismo Del adulterio 5 Y en la ley Y en la ley Nos mandó Moisés A pedrar A tales mujeres Tú pues ¿Qué dices? Más esto Decían tentándole Para poder acusarle Pero Jesús Inclinado hacia el suelo Escribía en la tierra Con el dedo 7 Y como insistían En preguntarle Se enderezó Y les dijo El que de vosotros Esté Sin pecado Sea el primer A arrojar La piedra Contra ella 8 E inclinándose De nuevo Hacia el suelo Sigió escribiendo En la tierra 9 Pero ellos Al oír esto Acusados ¿Por qué? Conciencia Lo que ellos Conocían Salían Uno a uno Comenzando Desde los más Desde los más viejos Hasta los postreros Y quedó solo Jesús Y la mujer Que estaba en medio Y la mujer Estaba en medio 10 Enderezándose Jesús Y no viendo A nadie Sino a la mujer Le dijo a la mujer ¿Dónde están Los que te acusaban? Ninguno te condenó Y ella dijo No señor Entonces Jesús Le dijo Ni yo aún Te condeno Vete Y no peques más Que es donde dice Vete Y no peques más No le dijo Ok Está bien Sigue pecando Le dijo No Ve y no peques más Arrepiéntete Y que De hacer eso Y no lo vuelvas a hacer Es lo que le dijo Como lo habíamos dicho Si Jesús Se hubiera preocupado Más por lo que Lo dirían ahí Porque muchos Han de haber dicho Oh Que no han de haber pensado Si o no La mente humana La mente humana Los fariseos Ahí criticándolo Y él defendiendo A una mujer En adulterio Iban a haber críticas Siempre han habido Él no se dijo Oh no Eso me van a criticar Y me van a calumniar Y me van a murmurar Y me van a hablar de mí Si no ¿Qué hizo? Demostró la gracia Si él se hubiera preocupado Por lo que Los demás Dijeran Cuando él Él siempre anduvo En la palabra Entonces no se tenía Que preocupar Si alguien Lo veía Haciendo algo malo Todos sabemos eso ¿Verdad? Entonces cada vez Que él hacía algo Él hacía algo De acuerdo a la palabra Pero él no se preocupaba Por lo que los demás Iban a pensar Porque sabía Que Dios Le había mandado Hacer lo que Él tenía que hacer Ahora bien Entonces ¿Por qué Nosotros Invalidamos Todas estas cosas? ¿Por qué tratamos De invalidar La palabra de Dios Por nuestras creencias Y nuestros prejuicios? Porque al final Son prejuicios Ante la palabra Él hizo lo que Le dijo Dios Que tenía que hacer Independientemente De las murmuraciones Otro ejemplo Más claro Es Lucas Vamos a Lucas Lucas 736 Al 50 ¿Se acuerdan Cuando la mujer Elaba los pies A Jesucristo ¿Verdad? Esta Porción De la Biblia Es más clara Lucas Capítulo 7 Versículo 36 Al 50 Y dice así 36 Uno de los fariseos Se invitó a Jesús A comer Así que Fue a la casa Del fariseo Y se sentó A la mesa Ahora bien Vivía en aquel pueblo Una mujer Que tenía fama De pecadora Cuando ella Cuando ella Cuando ella se sentó Se enteró Que Jesús Estaba comiendo En casa Del fariseo Se presentó Con un frasco De alabastro Lleno de perfume 38 Llorando Se arrojó A los pies De Jesús De una manera Que se los bañaba En lágrimas Luego Lo secó Con los cabellos También Se los besaba Y le ungía Del perfume Nosotros sabemos Que el perfume En el antiguo tiempo Era algo honor Porque viene De la figura Olor fragante Porque O del incienso Era algo Que le agradaba Entonces El perfume Tenía un valor Y las lágrimas Muchos sabemos Que las mujeres Coleccionaban las lágrimas Porque era un esfuerzo Un valor Dolor Entonces ellas Coleccionaban las lágrimas En un frasco Para decir No solamente Lo que habían sufrido Pero era algo Valioso Que ellas las coleccionaban Porque tenía Algo Era honorable Culturalmente Y en el orientalismo Pasía un honor Una honra Un acto de honor Por eso Ella le dio Por eso El énfasis Donde dice Que le bañaba En lágrimas No solo está Por estar ahí Y le besaba Los pies Es un acto de honor Está el beso ¿Verdad? Estamos viendo De que el beso Es una acción ¿Qué? Pura ¿Qué? Que era una demostración ¿De qué? De afecto Y ya después Vemos donde dice Que le secaba Los pies Con el cabello El cabello Antes En el antiguo Testamento Dice Que era honroso Que la mujer Se dejara crecer El cabello Era algo Muy puro Algo Que le daba Honra a la mujer Vemos que ella Está secando Los cabellos Con los cabellos Los pies No era Porque era pobre Y no tenía Una toalla O algo No Era porque Era algo De valor Todas estas cosas Es porque Era valor Y honra Sigamos 39 Al ver esto El fariseo Que le había invitado Dijo Para sí Si este hombre Fuera profeta Vemos otra vez ¿Verdad? La murmuración Si este hombre Fuera profeta Sabría Quien lo está Tocando Y que clase De mujer es Una pecadora Entonces Jesús le dijo De esta manera Él respondió Simón Tengo algo Que decirte Él le dijo Dijo Maestro Dime maestro Respondió 41 Dos hombres Le debían dinero A cierto prestamista Uno le debía 500 monedas De plata Y el otro 50 Cuando no tenía Con que pagarle Le perdonó La deuda A los dos Ahora bien ¿Cuál de los dos Lo amará más? Supongo Aquel A quien se le perdonó Más Contestó Simón Has juzgado bien Y le dijo Jesús Luego se volvió Hacia la mujer Y le dijo A Simón ¿Ves esta mujer? Cuando entré En tu casa No me diste agua Para los pies Pero ella me ha bañado Los pies en lágrimas Y me los ha secado Con sus cabellos Tú ni me besaste O tú no me besaste Pero ella Desde que entré No ha dejado De besarme los pies Tú no me ungiste La cabeza con aceite Pero ella me ha ungido Los pies con perfume Pero esto Esto te digo Si ella Amanda Si Pero Por esto te digo Si ella Ha amado mucho Es porque sus pecados Son muchos Y se le han sido Perdonados Pero a quien poco Se le perdona Poco ama Entonces Jesús Le dijo A ella Tus pecados Quedan perdonados Y los invitados Comenzaron ¿A qué? A murmurar Eso no nos va a pasar Solo a nosotros ¿Verdad? A quien le pasó A Jesucristo Murmuraban de él Por cada cosa Que hacía ¿Quién es este Que ahora Perdona hasta los pecados? Tu fe te ha salvado Le dijo Jesús A la mujer Vivete en paz Son murmuraban de él ¿Qué nos van a decir De nosotros? Murmuraban de él Y ni aún Cuando murmuraban de él Él dejó de hacer La palabra de Dios Ahora les digo ¿Qué es lo que vamos A seguir nosotros? Vamos a Gálatas 5, 13 al 15 Y alguien que lo tenga Lo puede leer Y yo lo vuelvo a leer En otra versión Pero quiero Solo comparar El primero que lo tenga Por favor Levántese y lo lee Gálatas capítulo 5 Versículo 13 al 15 ¿Qué es lo que va a hacer? 5, 13 al 15 Porque vosotros Hermanos A libertad Fuisteis llamados Solamente que no Uséis la libertad Como ocasión Para la carne Sino Servios Por amor Servios Por amor Los unos a los otros 14 Porque toda la ley En esta Sola palabra Se cumple Amarás a tu prójimo Como a ti mismo 15 Pero si vos Mordéis Y coméis Unos a otros Mirad que también Nosotros Consumáis Unos a otros Pues si ustedes Mis hermanos Han sido llamados A vivir En libertad Pero no Usen esa libertad Para satisfacer Los deseos De la naturaleza Pecaminosa No es porque Yo soy libre Ok Dios es amor Y cada vez Que comete un error Él es amor Y yo tengo que tener Paciencia con usted Hasta que usted Entienda ¿Será eso? No Que no usemos eso Para ocasión ¿De qué? De la naturaleza Pecaminosa Al contrario Al contrario Usen la libertad Que Dios les ha dado La libertad Que nosotros tenemos Ahora Es saber Quién Es El diablo Y saber Que Dios Ya lo puso Debajo de sus pies Esa es la libertad Pues toda la ley Puede resumirse En un solo mandato Ama a tu prójimo Como a ti mismo Pero por el contrario No sigo esto ¿Verdad? Cuando dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Pero por el contrario Si en vez de amar Yo hago lo que el quince Me dice ¿Qué dijo? Pero si están siempre Mordiéndose Murmurando ¿Verdad? Y devorándose unos a otros ¿Qué es esta figura? Devorándose ¿Quién sabe Qué es lo que hace el león? ¿Cómo lo devora? Hasta que ya no queda nada Si nosotros Hacemos eso Entre nosotros Mordiéndonos Y devorándonos Unos a otros Tengan cuidado Que corren peligro ¿De qué? De destruirse Unos a otros Tito Uno quince Tito Tito Uno quince Me gustaría que alguien lo leyera Dice Todas las cosas son puras Para los puros Más para los corrompidos Incrédulos Nada le es puro Pues hasta su mente Y su conciencia Están corrompidas Sí Gracias Dice Todas las cosas son puras Para los puros Está hablando de la conciencia limpia De lo que usted tiene en su mente Más para los corrompidos Y incrédulos Incrédulos no habla De la persona en el mundo Cuando dice la Biblia Que tengamos cuidado Que no tengamos un corazón malo De incredulidad También hay creyentes Que son incrédulos Porque no creen la palabra Incrédulos Como les estaba diciendo No habla de las personas en el mundo Sino aquel Que se rehúsa a creer Lea el contexto Para que vea Que yo no lo estoy inventando Lea todo el contexto Y se va a dar cuenta De que está hablando Que tenemos que ser sanos en la fe De eso es el contexto Léalo todo De aquel creyente Que es incrédulo Aquel que no quiere creer La palabra La veracidad de ella La voluntad de Dios Y de la pureza en el amor Léalo todo Lo animo a que lo haga Vamos a Efesios 4.16 Efesios 4.16 Dice así Él hace que todo el cuerpo Encaje perfectamente Y cada parte Al cumplir con su fusión Específica Ayudar a los demás Que se desarrollen Ese es nuestro deber Ayudar a los demás A que se desarrollen Y entonces Todo el cuerpo crece Y está sano Estamos hablando En el mismo contexto De que? De buscar que? En el cuerpo? Que esté que? Sano Sano En que? En donde? En la conciencia Porque hasta entonces No vamos a poder ser Un hombre perfecto Con la estatura de Cristo Entonces no vamos a poder Que? Tener un mismo sentido Un mismo pensar Un mismo propósito Por eso dice Que tenemos que ser sanos En la fe Sanos Estar sano El cuerpo crece Cuando está sano Si nosotros No tenemos esa mente Sana Entonces que? No vamos a crecer Como cuerpo Porque somos uno Y lleno en que? En amor Que es lleno? No es arrebasar? O es a la mitad? Algo lleno Es like Arrebasar So el enfoque Es desarrollar Que todo el cuerpo crezca Y que esté sano Lleno a desbordar Vamos ahí mismo A Efesios 14 Del 11 414 No 4 Efesios 4 Del 11 Al 14 Ahora bien Cristo dio los siguientes dones A la iglesia Los apóstoles Dios apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Ellos tienen la responsabilidad De preparar al pueblo de Dios O a los hijos de Dios Para que lleven a cabo La obra de Dios Y edifiquen Que es edificar? Construir Crecer Edifiquen a la iglesia Es decir Al cuerpo de Cristo 13 13 Ese proceso Ese proceso continuará Hasta que todos Lleguemos A tal unidad De nuestra fe A la unidad De la fe A estar sanos En la fe Sanos en la fe No lo vamos a lograr Hasta que lleguemos A la unidad Nosotros no podemos Estar sanos En la fe Como un cuerpo Si no llegamos A la unidad A la unidad De vuestra fe Y al conocimiento De su hijo Que seamos maduros En el Señor Es decir Hasta que lleguemos A la plena Y completa medida De Cristo Les leí hasta el 13 Les voy a leer Nada más el 13 En otra versión Así seremos Un grupo muy unido Que está hablando Unido Y llegaremos A tener todo Lo que nos falta Entonces cuando Seamos unidos Llegaremos a tener Todo lo que nos falta ¿Cuál es el contexto De esto? Está hablando ¿De qué? De crecer De acuerdo a Cristo De crecer En ese conocimiento Si estamos unidos Va a haber revelación Más a nosotros ¿Por qué? Porque vamos a estar En lo mismo pensar Y el mismo sentir Está hablando De conocimiento De revelación De poder llegar A Cristo Ese es el contexto Entonces unido En el mismo sentir Para que no nos falte Nada en el conocimiento Seremos perfectos Como es Cristo Por conocer Al hijo de Dios Y confiar en él El cuerpo Nosotros cuando Decimos el cuerpo Sabemos que Nosotros somos Un cuerpo Y nosotros Tenemos que crecer En sanos Puros Sin una conciencia Corrompida Como lo decía Timoteo Y lógicamente Sin mordernos Unos al otro Como decía Gálatas Si no En amor lleno Pleno Ágape ¿Se acuerdan Cuando Jesucristo Le dijo Pedro tú me amas Se lo dijo Tres veces ¿Verdad? Le preguntó Tres veces Pedro tú me amas A la tercera vez Le dijo Pedro tú me Ágape ¿Qué le quiso decir? Las dos primeras veces Le dijo Que era Amor fileo Amor de hermano Amor de sentimientos Pero cuando le dijo Oh tú me amas Sin sentimientos Y no de acuerdo a Dios Entonces ahí se quedó callado ¿Verdad? Ese es el amor Que Dios quiere Que nosotros tengamos Más allá De lo que tu mente Puede comprender Y leer Y de lo que Y al que le falta Sabiduría ¿Qué dice Dios? Pídasela a Dios Vamos a Santiago 1-5 Santiago 1-5 Dice Si muchos de nosotros Conocemos este Este pasaje O esta escritura Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da Todos abundantemente Y sin reproche Si usted se la pide No le va a decir Adiós No le va a decir Oh tú Porque no eres sabio Lo va a poner En una esquina Avergonzado No Si no se la dará Ya Vamos a 1 Corintios 2-14 Este es el último versículo Primera de Corintios 2-14 Si quieren Solo lo apuntan Y yo lo leo Pero los que son espirituales ¿Qué está hablando? Esta es otra versión Los que son espirituales ¿Quiénes son los que son espirituales? Los que andan por el espíritu ¿Se acuerdan? La Biblia dice Que los que andan en el espíritu Son guiados por el espíritu Si usted anda espiritualmente Usted va a ser Vamos a andar espiritualmente No porque no tenga El espíritu de Dios Sino la palabra Pero los que son espirituales Pero los que no son espirituales No pueden recibir estas verdades De parte del espíritu de Dios Todo les suena ridículo Y no pueden entenderlo Porque solo los que son espirituales Pueden entender Lo que el espíritu dice Si usted anda conforme a la carne No va a poder discernir Las cosas del espíritu Ahora Si nosotros O si ahora no quiere Si nosotros no queremos entender Los asuntos espirituales La palabra de Dios Es una forma En la que La palabra de Dios Es una forma No carnal Porque sabemos que El espíritu ¿Qué? Da vida Entonces Si nosotros sabemos Que la palabra de Dios No es carnal Y sabiduría humana No pretendamos entenderla Carnalmente Sino espiritualmente Nosotros tenemos que llegar Al nivel Elevarnos al nivel Del amor de Dios Que es algo más allá De lo que nosotros Queremos entender No es algo Que usted pueda Ver o entender Humanamente Porque no Lo vas a entender Así Será locura O ridículo para ti Si nosotros queremos Entender las cosas Carnales Va a decir Ella es ridícula ¿Verdad? O un abrazo Le puede parecer ridículo ¿Por qué? Porque no lo quiere Entender humanamente Así que Si ustedes O yo misma No quiero aprender Más allá De lo que está Incorrecto Ante mis ojos Y voy a amar Más a pecado Que amar a Dios Entonces Vamos a quebrantar La palabra Y vamos a poner Las costumbres Antes que las palabras Mi idealismo Antes que Dios Así que no puedo decir Que yo amo A mis hermanos Con Mis palabras Cuando los hechos Prefiero a los del mundo O prefiero A los del mundo Desfraudando A los hermanos Para agradar al mundo Y también a ti Porque al desfraudar A Dios Nos desfraudamos A nosotros mismos Por eso Nosotros Tenemos que estar Obtener la mira En Dios Porque eso No es de Dios Dios ama Y Dios es amor Ahora la pregunta es Tú amas a Dios Así que la familia De Dios Es tu familia Dios dice Oh no Aquí están tus hermanos Yo te doy El corazón De cada uno de ellos Para que tú cuides De ellos Y con ese amor puro Y no puedo Generalizar mis experiencias Y asumir Que siempre nos va a pasar Lo mismo Porque a través De la vida Usted va a decir Oh abrace a esta persona O hice esto Le di la palabra No puedo asumir Porque yo Cada vez que me vengo aquí Voy a asumir De que Oh no se van a enojar Conmigo Eso es asumir Y las experiencias No me van a hacer Quien soy yo Solo voy a seguir Por eso Ahora les digo La interpretación No viene de mi Sino de la palabra Nosotros tenemos que Dividirla correctamente Incluyendo en nuestras vidas Nosotros somos Cartas vivientes Usted divide la palabra En su misma vida Usted no da la interpretación En su misma vida Si usted quiere ser ejemplo Y quiere que los demás Cambien Usted tiene que cambiar Primero Y sobre todo No quebrantar La palabra de Dios Por las cosas del mundo Dios les bendice Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video